1, 2, 3, 4... Allá cortando y ninguno explicó que carajo van a hacer No, vos tampoco Bueno Vos sos la voz en off Vamos a bajar el tanque de Nasta Para hacer la modificación e inyección Te van a aumentar el costo, el volumen del tanque de Nasta Ahora vamos a soldar como los videos que están soldando Con los vapores de Nasta ¡Bzzzzzz! No dijiste que vas a transmitir en vivo Todavía no tenemos capacidad para ser en vivo Ahora podes ver las dos cosas Ahí te puedo hablar a los ojos A pesar de que no me mires a mi Dale, filmalo a los que hacen cagada Che, escuchame La telaraña esta Sería para ver la marca donde dejan las cosas Lo bueno es que todavía no edite el primer video Y ya tenemos un segundo para Tenemos que dar fechas para que sepamos Que por ahí viene uno de los extraterrestres Chiste interno, ¿no? Que basura que son Ya vas a tener que hablar con el dueño Acá le ponemos la foto de Mariano No decimos que Mariano Escuchame, ya que lo tenés ahí a Lucas Y a Jorpito bajo el auto Ninguno me habla ¿Qué etapa de desarrollo del proyecto vas a hacer hoy? Rubar nasta Ups Parecen principiantes Trabajan en el piso Cuando algún auspiciante nos dé un elevador Lo tiramos a la calle De tensión Lo vendemos Y lo gastamos en papas Ahí está Mirá Listo, así no se ve la patente Sí Ahora se ve Fino y elegante Bueno, volvemos después de unos mensajes Los auspiciantes Cuando terminemos de robarle toda la nafta El señor Jorjito nos va a matar Ahí fumándose todos los vapores Y diciendo bolivese ¿Sabés qué te voy a poner En el video de los auspiciantes? El video que te mandé yo Del chabón cantando Que mandé el grupo de Whatsapp el otro día Ah, no te presto atención en Whatsapp Perdón Eso tuvo que doler Que mierda de persona Qué grande Luquita Descubrió que podía dejar cosas En el piso No, lo que pasa es que tengo miedo Que el dueño del auto se enoje Porque se va a tener cosas De su baúl en contacto con el piso No, porque ahora que la dejamos en el piso La pueden ver desde los satélites de la NASA En el cielo Y pueden detectar dónde está el auto Y quizás nos va a fanar Quiero que las deje estas cosas Para que el dueño del auto La vea que lo estamos desgastando Aprobado por Chayán Ahora que pudiste acceder al... A ver A ver, acá ¿Tenés dónde pararte para subir? Arriba, porquito Soy enano En la panza de porquito Ahí nos mata a todos No llego Vamos a necesitar a alguien Que mide dos metros al pedo Que llegue hasta allá O tráelo a Simón y lo tiramos ahí También Sí, pero no llego, boludo No llego hasta allá Dale, vos que sos el largo al pedo No, soy de los sinótiles No, soy el rey de los enanos Enanos inútiles Como es el magísimo Y de las pérdidas también De agua Y gas ¡Está muerto! Dijo uno Dijo uno Si no podemos bajar el tanque Subimos el auto Bueno, voy A ver ¿Sigo bajando? Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tres días después Che Estoy viendo a ver si Alguna vez puedo grabar El momento en que Lucas Se come un bife de Jorjito Me parece que hoy es el día Tengo el presentimiento que hoy es el día ¿Qué te rías, porro? ¿Vos por qué no estabas el día que arreglé el termotaje que arregló él? Térelo ahí Amigo Uy, pierde los brazos Voy a tener que cortarte los brazos Pero vuelven a crecer Me estoy dando cuenta que Nos caracterizamos por Traer auto Sacarle la nafta Devolver el auto sin andar Y... Quedando con la nafta Eso es todo nuestra ganancia Por eso no tomamos autos con GNC Exacto Qué trucazo ¿No tenés bidones para GNC? No ¿Christian tiene bidones para GNC? Además, el auto que viene con GNC Muere en el patio de mi casa Y no es el mismo proyecto Ese auto ya no tiene GNC para esta información ¿Cómo que no? No, está muerto en el patio de mi casa Ni GNC tiene Claro Se me está Achicando el dedo Rellenando el bidón Y no el dedo Si no la trabajaste tanto Tener una cámara y un bidón Trabajamos Y nos divertimos Y hablando de pelotudos ¿Qué hizo? Mirá La silla de la pata La pata de la silla Metió la pata de la silla La nota con aceite ¿Quién? ¿Qué querés? El líquido de freno eso Yo estoy grabando Sí, sí, por eso Sos el rey de los boludos ¿Le ganás a qué? No, en tanto no No, en realidad tardo en editar El rey de los boludos No, no, no No solo que tardás en editar Sino que lo que vas a editar No lo editás Y lo borrás Eso es verdad ¿Qué extractor raro? ¿Chequeaste el ángulo de ataque Para extraer el protante? Sí, no Lo primero que me preocupes Es por ponerme elementos de seguridad en el pie Muy bien Veo que estás protegido Sí El que no está protegido es Jorge Contra tus cagadas Exacto Acá De 14 milímetros trago No volví a poner ¿Dónde es que agujerí yo? Acá Censurá porque después no Nos roban el prototipo El prototipo Vamos a poner fotos blureadas ¿Este no andaba entonces que le marcaba mal? Sí, dice que siempre le marcó mal Pero por ahí Sí Mirá Es como Lucas, mirá Mirá, mirá Ah, mirá Ah, por eso marcó mal Tenemelo, tenemelo en el aire Que te quiero mostrar que tiene el efecto Lucas ¿Ves? No se para Se para Sabes mucho Tienes mucha data Esto lo van a tener que editar ¡Jamás! Tenemos que conseguir a alguien Que los suelde Porque nos ahorramos Parantán que te lo hacen Por eso Pero Por detallí Claro Que nos hizo el chupador para arriba Claro Tenemos que encontrar a uno que Sepa soldar Y que no sea tan idiota Que se dé cuenta que el chupador no puede ir así Si la nafta está de chupa de abajo Bueno, son Teorías Muchos problemas Requieren mucha data ¿Cómo se quebró la línea de nafta? ¿Qué? ¿Logar a ser más largo el caño? Sí ¿Lo estamos tirando? Vos sabés de estirarla Es por si quiere poner el tanque de nafta en otro auto Esto no es joda Mira, la última vez que hubo un video de este auto No estaba tan cheto ¡Wow! Filtro cónico ¡Loco! Bueno, loco Filtro cónico, loco No lo puedo creer No le ponen onda ¿Este motor? ¿Tiene? ¿Qué tiene este motor? Adentro En el aceite Metales girados No Vamos a meter en la cocina del tema Para ver cómo va la línea de combustible Oh, veo un Jorge ¿Te molesto ahí, Jorge? ¿Era de caño o era de manguera? ¿Ahí te molesto, Jorge? ¿Y ahí? 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 Estamos trabajando acá, chicos No hacemos moto No hacemos nada Bueno, este... ¿Eh? ¿Este queda? Este individuo tiene hecha la línea de nasta allá Y cruza por ayuda a los trabajos a los múltiples No me gustó mucho esa idea Va comprimido este día Sobre todo porque yo lo tenía así Y se voló la manguera Es otro desarrollo Yo diría que... Que fije el seguro Que cargue el matafuego Veo un plazo de cartón Veo una cartón y chapa ¿Puedo dejar el teléfono un segundo? Uno Estoy respondiendo todos los mensajes que llegan a Gasmoncho Porque vos no respondes Es verdad No me gusta responder Hay uno que puso... Escuchame, escuchame Antes que te vayas para abajo Sí Hay uno que puso en el video de la bocina De tu arreglo Sí Impecable Sí Uy, gracias Pasé la BTV con esto Y me olvidé ponerle el CBU abajo El CBU El alias ¿Cuál es el alias? De Gasmoncho Gasmoncho, garage Tenemos un libro Muchos rollings Hay que juntar Para que lo sepas Hay un CBU de Gasmoncho ¿Sí? No me lo acuerdo exactamente Pero creo que era gasmoncho.ok O gasmoncho.com No lo avisaste Estaba haciendo anotación de fondo Sí Es que todavía no había pedido transferencias Pero ya estaba Es casi como mendigar Es telemendigar Ah, ya tenía bomba de nasta Sí, sí, boludo ¿Cómo te pensás que andaba? Con el vidrio en el techo Capaz que había un enano bombeando en el bóbulo Ah, ya están bombeando Te van a dar cuenta que el que graba es un pelotudo El que graba aprende con el público Para eso está, amigo Bueno, no somos amigos ¿No pasa que no te veo de acá? No Para lo que hay que ver, no lo mires Mejor no nos veamos Loco, ¿pero no pueden hacer un video Donde en vez de decir boludeces Trabajen? No Claramente que no Nunca trabajamos A una de la escuela Si querés aprender Como no se me ocurrió antes esa respuesta Estudiá, no seas mecánico No somos mecánicos Somos cambia pieza Exacto Cariño, ¿verdad yo? Qué mecánico, che Che, ¿qué onda? ¿Comemos acá abajo o estamos todos ya? Falta Cristina Nunca te vimos tirado en el piso Ni para tener sexo, gordo ¿Sexo gordo? Sexo gordo No le hagan reír a... Pobre Jorjito Tiene, no, es que tiene una manguera de fábrica esto Aguantaron la presión Porque están de pie ¿Verdad por eso? Claro Qué hijo de pú Es más dura que el caño este que vamos a poner Sí, que la realidad ¿Podés señalar la línea nueva de Nasta Que vamos a poner? Mirá Experto en cañitos Vamos a hacer la línea de Nasta De aluminio Bla, 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 bla Todo es opinó No, porque acá vos tenés que poner Un caño de acero inoxidable Para que Con rosca AM45 Sí, terminal de color Ionizado Y la concha de tu hermana Y los fans Hay vida en el auto de Seba El comentario es medio tendencioso No, imposible Hola, arañita Hola ¡Ah! Está bien No, están vivos los gusanos Sí ¿Y está atrás tuyo? Sí Ah, no, esa es larva No hay gusano Parás Yo me la juego que en este video le pego un bife Todavía está caliente cuando le tiro la palta en la cabeza jajajajajajaja pobre Jorge la puta madre si no me echó de la casa ahi no me echa mas no, yo me preocupare cuando te quiere echar de este planeta al otro mundo te va a mandar a saludar a Pablo hay una afta esa adentro todavía como si fuera una cacerola ahi sale buen filtro de camion el de un turbo original es asi es un tipo que sabe a lo que esta hablando tu amigo Mauro tiene uno igual si si se me esta cayendo un poco de nasta por aqui un poco de allá ahora se viene a quartear hija de puta listo dale, tirale al gordo sabe donde estan tirando al gordo jajajajaja no me hagan Rique tengo la camara y estoy acostado como siempre ahora llamamos a grudas paulini para que te levantes lechon Hola La quito Este se queja Jorge está trabajando allá Vos lo asesorás y el otro está ahí tirado No sé para qué Opinando, boludece Mucho, ¿qué? No, no es nuestro Tenemos dos bidones para rellenar en nuestros autos Ya están rellenando y no con bidones Vamos todos para arriba Sí, vamos allá ¿Había que firmar? Uh, a ver Bueno, dejar la manguera Main versus you Uy, sí Guarda que le tiramos todo en la pata Y de afuera podrido Ah, se partió Seba, hay que comprar más manguera Manda un millón de pesos más Manda amor al manguera 2020 Se amplía el presupuesto Sí Siempre están ampliándose los presupuestos acá Sí Filtro nuevo La mejor que haría posible del mercado Che, pero este es de plástico De mi igual, dijo Es lo que había Y cuando se cae se parte Le ponemos un tanque de plástico acá Sí, en el techo del auto ¿Un bidón? Un bidón Le ponemos un tanque en el baúl Con un fósforo prendido ¿Eso bidones cuánto cargan? ¿40 litros cuánto cargan? El bidón, el filtro ese Más o menos ahí Tiene el bidón, el filtro Y llega hasta la casa Es filtro y reserva Llena el tanque Carga el filtro Y después llena de vuelta el tanque Y ahí ya anda Estamos 60 litros de nafta Para llenar la línea ahora ¿Muede? 60 litros de nafta necesitamos Tendríamos que ir del filtro A nuestra casa Y ir con las dos líneas por acá Porque no me agrada la idea Cruzar con la línea de nafta Abajo del múltiple Nada te agrada vos ¿Y la comida que te hacemos? ¿Calor y nafta no? ¿No? Hacemos, boludo Hacemos Hago Lo único que hace es abrir Dos latas de tomate Lo llena de condimento para pizza Y dice No sabe cómo conseguir Vaya, no encuentro fallas en su lógica En realidad toda esta parte Es una mímica Para justificar que le hicimos algo Al dueño y le cobramos Exactamente Pero estamos golpeando Con un martillo Como en la casa de luz ¿Y la parte la filmaste? Sí Uy Estamos uniendo el óxido para adentro Allá le están hundiendo Y ya para adentro Epa Y no es óxido También ¿Me podés dar vuelta el aerosol Que se ve la marca y no me gusta? No, que no se vea la marca Ahí está Lo tenemos piciante Cuando tengamos Le ponemos Pagá la plata Callate, callate, callate No se va a agachar a mirar Sí, se va a agachar Ah, no Lo va a llevar No, que se agacha Acá sos vos Esperá, escuchame Lo va a llevar a un elevador Y te va Lo va a llevar A un taller especializado En autos importados Sí Y Se va a cagar de risa Cuando vean el caño de aluminio Bueno ¿Cómo está titulado Esa herramienta En la mecánica? Yo pedí un cuchillo Cierrita Y me trajeron esto Se llama Un cierre Un cierre Tramontino Forcierra Ya está Ya está Vamos todo Este me gusta más Ahí corto Sí, los deditos Cuatro tipos Cortando una Manguera Bajo un auto Pero a nosotros nos gusta Lo difícil La inutilidad suprema No, la inutilidad La tiene en la cámara Trabajar con herramientas Es fácil Sí A nosotros nos gustan Las emociones Por eso nos amó herramientas El dedo Déjamelo Ahí Es el teléfono de San Martín Sí En San Martín no lo atienden La última vez que fuimos Le vieron la cara De hecho nos saltan Sí Un poquito de chuchuf Si le ponemos un cachito De BW acá ¿No aflojará? No Te quedó toda una cara Amigo Te pintaron la cara Amiguito Sí Eso con el precio De las cañerías recién Yo no lo pagué Lo pago Seba Sí Todavía no lo sabe Ya se lo enteran Ahora necesitamos más fondos Le vamos a hacer Sí Fondo Decile a Seba Que me aumentó el colegio Del nene Que mande más divisas Diez sojas Más táctil Como anoche Cuando en el moque Le pongo la música De Fili Dominguez Miró Ponela Oh Tengo dos a parar Es una lucha Mirá Para el que tenga que hacer La línea de combustible Para turbo o inyección Necesita un gasista matriculado Sí Te hay que llamar A un gasista A uno que no tiene título De mecánico Comprar el filtro Comprar la bomba Un mapuche Y llamarlo a Jorge Que es el único que trabaja Y se tiran todo abajo del auto Y disputen Y un gato Y un gato que cocina Sí Y usa elementos Convinimento para pizza Para hacer unos ravioles Pero como quedan Toda la semana Después Tirando pedro de colores Chaplá Chaplá Hacele ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos todos para afuera? No, tenemos que seguir ¿Poner esta? Claro Bueno, dale Mira, ya quedó En la posición Que casa Que tendría que ir Dale, está de ahí Lo único que es Y dale Y dale Yo soy jefe Alá Un cacho Che, ¿cómo se llama esa técnica Que estás haciendo para Mejorar ahí? No, lo estás haciendo La punta de caña Tengo la herramienta Pero la tengo en mi casa No sirve la cortadora de caña ¿Por qué? Porque aplasta el caño ¿Cómo aplasta el caño? Nos trangula Claro, cuando corta Le hace una rebarba Cosa que la sierra No hace Lo marca para adentro Sí Rebarbón Viste ¿Seguimos la misma trayectoria Del otro? Sí, sí Pegado el escape Adentro Ajá No por adentro El escape Para calefaccionar a nafta Bueno, todo concluye al fin Nada puede escapar Nada puede escapar Ya se viene la línea de nafta Y de retorno Y de sin retorno Así que el sábado que viene Dos sábado ahora Ahí tiene que llegar Explícame algo No seas como aquel Pero pará, borrudo Si no se ve nada Estudia, no seas Lucas ¿Qué querés? No es azul Porro La tenés vendiendo Sin que le hagas un video Sí No se lo merecía Igual Debo decir que Nos salvó Porque si comprábamos Esa basura Si nos íbamos a la pérdida Pobres Corjito Ni problemas Eso tendría que tener Un varilla Un tubo de gas Unas luces de neón En el piso Dos SUV de 15 atrás Me gusta eso Y las cornetas Por la ventanilla Y salís a vender papa Y cornetas ya las tenía adentro Una tristeza Tengo 500 Y mi motor Por el tuyo Nunca lo dijo Claro, sí Ahora que ya no está Te lo daba por 100 dólares Sí, ahora esta oferta Pará que no cobró los soportes todavía Pará que no cobró los soportes todavía Ni lo va a cobrar ¿Vos me estás diciendo que fue Guzaneada? No Al estilo No vamos a dar nombres No, no, si quieres saber los nombres Tienes que suscribir Aprendete los recursos Animal Aprendete los recursos De decirle a la gente que se suscriba No Garca Ni recursos Sos de pocos recursos Ningún tipo de recursos Tengo ¿Vas a explicar a alguien Después de Que terminemos este video ¿A dónde va a llegar esa línea de nofta? A la rampa De la rampa a la dosadora Y de la dosadora volvemos al tanque ¿Primero? ¿Por qué? Porque la dosadora que compró Seba Es de dos picos nada más ¿Hay dosadora de tres picos? ¿Explica esa parte? Claro Porque si no no explica nada Tienes razón Es un regulador de presión Ah, y ese reloj queda fachero Pero no sirve una bota Pero tendría que tener tres picos, ¿no? Ese reloj Indica la presión La dosadora Oh, la, la, señor francés Lo vamos a meter después No estaba bueno Lleva un caño Con tres kilos de presión de nafta Hasta dentro del auto Ni creo que quiera comprar uno digital tampoco Ah, acá hay algo de la rampa Si el cliente quiere poner Faltan los inyectores Sí, sí, pero bueno Porque el de la casa repuesto Nos hizo la gran ratel del gato Sí ¿Los retuvo? No, nos vendió uno Un kit de O-ring inyector Que no son para su inyector Bueno, pero para la próxima va a estar Y al paso que venimos El auto va a andar Mucho antes de que yo termine de editar los videos Sí, sin duda Estábamos siendo motor por segunda vez Capaz que termina de vuelve Y todavía no están editados los videos No, lo va a borrar primero el video Antes de que editarlo Bueno, ¿se van a agarrar de eso siempre? Sí Forro Sí, boludo Si no revertís la situación Mostrales que salga mañana ¿Cómo? Sí Si, claro, agarra un video del noticiero Y lo sube como propio Puede que lo haga No va a estar la primera ni la última vez Bien que en el próximo Que te van a ver laburando Que tenés que hacer todo el cableado Sí Salete Esto no lo van a ver No, no te vamos a grabar por la duda No No No